Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno chicos, vamos a ver por qué resulta que Yolanda Díaz pues se ha cagado un poco en la mitad de sus próximos votantes, ¿vale? Eh, resulta que estaba, pues no sé si es una entrevista, ¿vale? Con el diario punto es y se ve que pues le han preguntado sobre su opinión de los hombres de izquierda, de los aliades y como ya sabemos nadie quiere a los aliades, o sea, los antifeministas no quieren a los aliades, las feministas no quieren a los aliades, nadie quiere a los aliades, ¿vale? Y al parecer pues Yolanda Díaz tampoco. Vamos a ver qué es lo que dice en este vídeo, ¿vale? Veis que dice Yolanda Díaz, los hombres de izquierdas son un peñazo. Vamos a ver. ¿Qué hacemos con los hombres de izquierdas? Que se queden a salvo del machismo pero que luego también reproducen este tipo de comportamiento. Los hombres de izquierdas es un peñazo, Ana, de verdad. O sea, de verdad, o sea, con perdón, es un peñazo. A ver, de verdad, pero con perdón. Yo diría que es de las pocas cosas con las que podemos estar de acuerdo con las feministas y con las mujeres de izquierda. Los aliades son un peñazo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que esos aliades, hombres de izquierdas, pues serían votantes de Yolanda Díaz. O sea, estás yendo en contra de tu electorado, que me tienen hasta aquí, vamos, un peñazo. Vale, pero necesitamos esperanza, se supone que salganos esperanza. Por favor, Yolanda. Yo también, ¿eh? Pero soy un peñazo. Yo creo, es verdad. Sí, sí, porque encima se creen con el prudito esto de que ellos no son machistas y esta cosa. Porque son de izquierdas, vienen, no sé, laureados de... En fin, no hay cosa peor en el mundo. Perdón, ¿eh? Pero no digo nada. ¿Qué hacemos? No digo nada, pero lo digo todo, ¿vale? O sea, no hay cosa peor en el mundo que un aliade. Es en plan de... Ha dicho, prácticamente, que al lado de Satanás en el infierno hay un trono que son los aliades ocupándolo. O sea, ese es el nivel. A ver, ¿vale? Sí, es verdad. A nadie nos caen bien. Es lo que os he dicho. No los aguantamos nadie. Es lo único en lo que podemos estar de acuerdo con esta gente. Nadie quiere a los hombres de izquierdas, nadie quiere a los aliades. Pero el punto es... Lo que me llama la atención es que justamente, bueno, que lo haga ella, como os digo, que parte de la gente que le vota efectivamente serán aliades, ¿vale? Pues me parece bastante curioso. Y lo segundo es que dice, bueno, es que ellos se piensan que por ser hombre de izquierdas, por ser aliada y feminista, pues ya no eres machista, ¿vale? O sea, entonces mi pregunta es, ¿todos los hombres son machistas entonces, según esta mujer? Porque claro, si eres de izquierdas da igual, vas a ser machista. O sea, que por ser de izquierdas no te quitas el machismo. Si eres de derechas, lógicamente vas a ser machistas y aún más, porque encima eres de derechas. O sea, no hay posibilidad ninguna para estas mujeres de que un hombre no sea machista. Porque seas de donde seas y como seas, eres hombre, eres machista. Punto. No hay más. Yo creo sinceramente que los hombres en nuestro país, bueno, deberían de reflexionar y tomarse muy en serio los cambios sociales que está habiendo en España y en el mundo. Sería conveniente, muchos de ellos ya lo entienden y lo hacen, que fueran los primeros en entender de los micromachismos y lo que hacen con nosotras en las vidas privadas. Bueno, los micromachismos. En fin, es que a ver, el caso es que parece que está diciendo, quiero que los hombres entiendan la lucha feminista, que la apoyen, que sean aliades para luego decir que son lo peor del mundo, porque ha dicho estas palabras, para luego decir que son lo peor del mundo. Entonces, es que, ¿qué se puede hacer? O sea, si te deconstruyes, está mal. Si no te deconstruyes, evidentemente, está mal. O sea, da igual lo que hagas. Está mal, ¿vale? Eres hombre, ya de base estás mal para ellas. En las vidas públicas o en cualquier lugar. Sería bueno, además, que fueran los primeros que denunciaran situaciones de discriminación como las que vivimos los primeros o los segundos, pero que si ellos están viendo que están pasando cosas, pues deberían de hacerlo saber. En fin, buena forma de empezar su nuevo partido político, sumar, cagándose, básicamente, en la mitad de su posible electorado, de sus posibles votantes. Yo es lo que, y lo hemos dicho muchísimas veces, los aliades no nos caen bien a nosotros, ¿vale? Porque es como Samuel L. Jackson en la película de Django, ¿vale? Es como, tío, estás a favor de los que no tienes que estarlo, ¿vale? Estás apoyando a la gente que no tienes que apoyar. Pues es lo mismo. Y encima, es peor porque lo hacen para frungir y no sirve. O sea, no les gustáis ni a ellas. A nosotros tampoco, pero es que ni a ellas, que es a las que se supone que deberíais gustarles como hombre de izquierdas, deconstruido, aliado feminista. No. O sea, dejad de intentar hacer esto y meteros ahí, rollo, señores aliades, porque no se está sirviendo para mojar el churro, que al fin y al cabo lo hacen porque quieren mojar el churro. No sirve, ¿vale? O sea, asumidlo ya, volver al camino del señor que no es ese. Sí. Y de verdad, es que asumidlo de una puñetera vez. O sea, no vais a ningún sitio, no vais a conseguir nada con esto. Y estamos hablando de que no os lo está diciendo, porque si esto lo dijera una feminista random de TikTok, ¿vale? O me lo dijera Carla Galeote o alguna así, pues dices, bueno, pues es una feminista random de TikTok rajando de los aliades, como otras tantas feministas random de TikTok rajando de los aliades, porque a nadie le caes bien, ¿vale? Vale. Pero es que os lo está diciendo Yolanda Díaz. O sea, Yolanda Díaz, que es actualmente una de las políticas con mejores opiniones entre la gente de izquierdas, una de las políticas mejor valoradas, está diciendo abiertamente, chavales, los aliades sois un peñazo, sois lo peor del mundo. O sea, ha usado esa frase que luego ha dicho, bueno, no digo nada, no digo nada, pero es que ya la ha soltado. O sea, los aliades sois un peñazo, sois lo peor del mundo. Y como os digo, le ha faltado deciros que al lado de Satanás tenéis ahí el trono esperándoos. O sea, chico, hasta Yolanda Díaz, que come de vosotros. Porque esta mujer, si está donde está, bueno, ahora mismo porque la puso ahí Podemos, pero se ha hecho su partido. Y tendrá sus votantes hombres de izquierdas, supongo. Tío, esta mujer que come gracias a vuestros votos, os está diciendo que sois lo peor del mundo. O sea, si hasta alguien que vive de eso, que vive de lo que le votáis, os dice que hasta luego Mari Carmen, chico, no vais a meter el churro. O sea, de verdad, desviados de ese camino. Y además yo también, todo el mundo tenemos la teoría de que muchas veces el que es aliada es porque tiene cosas que le remueven la conciencia por dentro de cosas mal que ha hecho. Y los aliades muchas veces son los peores. Entonces, chicos, si estáis intentando haceros aquí los deconstruidos para intentar frungiros a las chicas feministas, que sepáis que no funciona así, porque ni os quieren ellas, ni os queremos nosotros, ni os quiere nadie. Dejad de deconstruiros.